Es muy necesario en este momento los consultorios en el hospital de Villalonga. Se hizo entrega de algunas computadoras para poner el sistema RAFAM, para instalar el sistema RAFAM. También en el hospital de Villalonga. Bueno, y se tomó algunas necesidades, como por ejemplo el nombramiento que ya el intendente había prometido sobre un agente de mantenimiento, también hablamos con el delegado municipal y con la gente de Hacienda, hablamos sobre la construcción, sobre la reparación de la sala de médicos, que es el dormitorio del médico y toda la dependencia del médico de guardia, que hace mucho tiempo que está fuera de servicio. Y bueno, hoy tuvimos oportunidad de hablar con el delegado municipal por indicación del intendente municipal para que esa obra se haga lo más rápidamente posible. Bueno, las necesidades de todos los hospitales en este momento en todo el país es la necesidad de profesionales. Ustedes saben muy bien que en todos los lugares, en todos los hospitales, inclusive tenemos un ejemplo evidente, como el hospital Pena, que en este momento no tiene servicio de guardia de urgencia durante la noche, porque hay menos jóvenes estudiando medicina, es porque hay otras carreras que seguramente es mucho más atractiva, y inclusive más rápidas, es decir, se reciben más rápidamente y pueden ejercer ya a los 4 o 5 años están ejerciendo. Los médicos tenemos 6 años de medicina, más 3 años que generalmente, 2 o 3 años que duran la residencia para la formación de profesionales, sobre todo las especialidades. Hay gente que está trabajando en su casa con una computadora anexada o un servicio del exterior, y bueno, y eso tienen un salario bastante bueno, nada que ver con los profesionales. Eso hace que el interés, y no le digo nada, de especialidades muy críticas, como por ejemplo la de pediatría, que es una de las especialidades bastante más difíciles de conseguir pediatra.